Música Estamos caminando sobre un montón de mierda seca Y el problema es que cada vez hace más calor Esto se está poniendo blando, el sol aprieta Y poco a poco nos unimos todos en el marrón ¡Ya! Pero no es ser un juego que alguien ha inventado Saliendo de antemano que vamos a perder Se supone que no nos preocupa y que está muy claro Porque seremos los primeros en caer Que ellos allá arriba viven tan tranquilos Que sus despachos limpios tienen el control Manejar a su antojo con todos nuestros chidos Somos las marionetas de la marginación ¡Vaya putada! Música Mira chavalico que hay que abrir un camino Para no seguir tanto más sin perderlo establecido Para evitar que esta cadena nos ha oído un poco más Y es por todo esto que seguimos peleando Con un puño levantado pero con el otro ando A todas esas sangrijuelas que nos quieren desangrear Que ellos allá arriba viven tan tranquilos Que sus despachos limpios tienen el control Manejar a su antojo con todos nuestros chidos Somos las marionetas de la marginación Música Música Mi peones, mi patrones, mi burgueses, mi mendigos Mis siguientes, mis señores, mi opresores Mi leones, mi patrones, mi burgueses, mi mendigos Mis siguientes, mis señores, mi opresores Música Mira chavalico que hay que abrir un camino Para no seguir tanto más sin perderlo establecido Para evitar que esta cadena nos ha oído un poco más Más, 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 más Y es por todo esto que seguimos peleando Con un puño levantado pero con el otro ando A todas esas sangrijuelas que nos quieren desangrear Música 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 Música